El tema de que nuestro cabello se ha vuelto un poco político y ahora tiene toda una connotación en términos de reivindicación y política, de alguna manera se ha vuelto también un tema de exotismo. Cuéntanos qué piensas en torno a eso y un poco desde tu perspectiva, ¿eso por qué ha pasado? Con esta cuestión de, en lo particular, he estado también pensando en la cuestión de lo político del pelo y en lo personal esto puede ser una opinión impopular. Estoy harta de escuchar que mi cabello es político. Ningún cabello de nadie es político. Lo que ha hecho que la exparición nuestra, con nuestros fenotipos como son, sin alterarlos quirúrgicamente ni químicamente, se vuelva político, es la historia tan pesada de discriminación, genocidio y persecución. Pero el pelo per se no es político. Es político el gesto de usarlo como es en un mundo que permanentemente lo sataniza, de hecho hasta lo penaliza, donde el hecho de portar unos dreadlocks, unas trenzas, unos twists como los que yo tengo, simplemente su pelo natural suelto, que hemos venido a llamar afro, pues tiene repercusiones, es castigado, entonces por eso es que usarlo así se ha vuelto político. Pero el pelo per se no es político y creo que es muy, muy importante hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros representamos una de las múltiples expresiones de la diversidad humana. Y nuestro cabello es cabello igual que lo es el cabello liso. Por eso, por ejemplo, mis respuestas a por qué usas el pelo así tienen más que ver con salud y belleza que con política, aunque evidentemente y claramente, o sea, mi gesto de usar mi cabello como es, en vez de alisármelo y, entre comillas, dejar de buscarme problemas, pues es político. Pero no me gusta sentir que cada elemento de mi cuerpo y cada elemento de mi presentación y de mi apariencia se debe a las necesidades del público o que yo tengo que responderle a alguien más por cómo me veo. Entonces también me ha pasado, así como me pasó en esta anécdota que les conté, que básicamente me pusieron bajo un microscopio, como dice Fanon, y me miraron como un bicho con disgusto porque yo tenía mis trenzas. También me ha pasado que la gente, mestiza sobre todo, me reclama porque yo me trenzo o me recojo el pelo como si el afro que me ven a veces, muchas veces, fuera una peluca o fuera un adorno o fuera una bandera que yo me pusiera y me quitara en función de lo que la gente pidiera cuando claramente no es así. El mío es un pelo como es el pelo de una mujer que lo tenga liso que se lo recoge o se lo trenza o se lo suelta o hace con él lo que le dé la gana, ¿verdad? Y yo creo que a esto hemos llegado, pues primero por la posición en la que estamos socialmente que sigue siendo desafortunadamente una posición subordinada y en el caso de las personas que vivimos en entornos mayoritariamente blancos pues también ha pasado que ese mismo exotismo en entornos sociales donde hay mayor escolaridad y tal y donde personas que no son afro han estado más expuestas a este tipo de discursos pues simplemente desplazan el fetiche del carnaval, el fetiche de la peluca para la fiesta lo desplazan y lo ponen, lo traducen a formato Angela Davis, vamos a decir y entonces les parece muy emocionante que ahora la rareza tenga un tinte político y militante porque pues la fascinación simplemente cambia de estilo y ya, ¿no? entonces por eso es que me parece tan importante que no haya que dar mayor explicación para cómo se porta el pelo y también me parece muy político el no dar explicación sobre cómo se porta el pelo y me parece incluso tan político como decirlo evidentemente o sea, me parece igual de político decir llevo mi pelo así porque me da la gana porque me parece que tengo un cabello espectacular y en mi caso así lo es, tengo un cabello espectacular me parece tan político eso como decir mi pelo es político yo particularmente me siento más cómoda diciendo que tengo un cabello divino que además es la verdad